Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, nuevamente aquí acompañándolos en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto, ustedes van a ser hoy un individual con una técnica que está muy de moda. Así que vamos a obtener la lista de materiales y manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a utilizar en este proyecto, vamos a tener una tabla de MDF y vamos a cubrirla con dos capas de acrílico blanco. Este lo vamos a lijar con una lija muy muy fina, podemos utilizar una 360, una 400, incluso hasta una 600 para que nos dé un acabado muy suave. Cuando ya la tenemos así, vamos a dejarla que ella siempre debe estar muy plana y vamos a utilizar ahora los medios para hacer en la técnica de purring o técnicas de fluidos. Vamos a utilizar primero un poco de acrílico blanco. Vamos a tener suficiente que nos cubra toda la base de nuestro proyecto. vamos a trabajar con el primer componente, el cual vamos a aplicar dejando que él quede en un punto de tinta. Vamos a batir muy bien, mirando que nos quede a punto de tinta. Este paso es muy importante. Vamos a aplicar las células, las cuales voy a tomar, vamos a aplicarla en toda la base encima de nuestro agente. Y vamos a empezar a trabajar ahora con las tintas de colores, en las cuales yo voy a empezar a aplicar de acuerdo como yo quiera que se vayan a ir mezclando. Vamos a aplicar de diferentes colores. y vamos a aplicar las células. la única que vamos a aplicar con mucha precaución vamos a utilizar muy poquitas gotas de negro ya que el negro puede llegar a mancharnos nuestro proyecto vamos a tomar nuestro vasito y vamos a hacerle un pequeño movimiento muy suave solamente para que el agente vaya abriendo tomo mi tabla de mdf y la voy a sobreponer aquí a mí a mi superficie a esta le voy a dar la vuelta muy suave vamos a empezar a bajar nuestro componente y vamos a ir dándole buscando que él cubra toda la superficie cuando ya lo tengo acá yo puedo en este punto puedo aplicar ciertos colores que yo quiera intensificar vamos a poner uno que otro en diferentes partes solamente los colores que yo quiera que predominen en mi trabajo con movimientos muy suaves vamos a empezar a rellenar cada uno buscando que éste llegue a los bordes de mi superficie al momento que nosotros vamos moviendo la técnica nos va quedando mucho más me voy a ayudar con un con un pincel a alar solamente aquí a los bordes vamos a hablar la pintura o donde nosotros veamos que nos hace falta para que él corra esto con el fin solamente que él nos corra a los bordes eso yo yo Nuevamente tomamos Vamos a dejar que el corra completo La intensidad del movimiento que nosotros le demos Va a ser la forma en que nuestros fluidos Empiecen a combinarse Esto lo vamos a dejar secar Después de que ya hemos buscado lo que nosotros queremos con la técnica Lo vamos a dejar secar muy bien Antes de resinarlo Siempre yo les dejo Primero trabajamos bien el centro Y dejamos que todo esto Los sobrantes Vayan cayendo Evitando que nos caigan La mayoría de colores Solamente Que caiga el excedente De la pintura que nosotros tenemos Cuando yo vea que ya la técnica como tal Me ha quedado en toda la superficie Lo vamos a poner En una superficie plana Dejándolo Que él Nos vaya secando Vamos a dejar que nuestra técnica de fluidos Seque y quede totalmente ya como nosotros queremos que nos quede Espero que les haya gustado Esta es una técnica muy fácil Que no solamente se puede utilizar en un individual Anímense a hacerlo en una mesa Porque no en una baranda O en un bar Así podemos nosotros decorar parte de nuestras casas De una manera novedosa Diferente Y bueno Espero que pongan manos a la obra Recuerden Mi nombre Rosita García Me pueden encontrar ustedes En el celular 310-814-8585 Mis redes sociales Arte y diseño Fomi También ustedes se van a poder ver este Y más tutoriales Más técnicas diferentes Ingresando a la página de YouTube Hogar TV Channel Recuerden siempre Manito arriba Compartir Y nosotros traeremos muchos más proyectos para todos ustedes En una nueva oportunidad Los estaré acompañando Con otro proyecto diferente Chao, chao Chao